El primer ministro italiano Paolo Gentiloni y el jefe del Consejo Presidencial de Libia, Mohamed Fayed Al Serraj, firmaron este jueves en Roma un acuerdo por el que se comprometen a cooperar para tajar el flujo migratorio entre ambos países. Gentiloni dijo que esto es solo una parte de un proyecto mayor que debe ser desarrollado y que requerirá el compromiso económico de la Unión Europea, hará que se lo reclamará el viernes en la cumbre informal de los líderes comunitarios en Malta. Pero es necesario también un esfuerzo económico de toda la Unión Europea, porque el relanzamiento del renacer de Libia y su unidad deben ir parejos a la lucha contra el tráfico de seres humanos. Serraj avanzó por su parte que hay en curso negociaciones para acuerdos económicos útiles para ambos países, que proporcionarán soluciones a la vida cotidiana de los ciudadanos y que nunca firmarán un acuerdo que merme la soberanía libia. El mandatario libio, reconocido por Naciones Unidas, aseguró que su país es un lugar de tránsito y no de origen de la migración y que el acuerdo está destinado a proteger las fronteras sur, a las que llegan inmigrantes de otros países africanos para embarcarse hacia Europa desde sus costas. Según dijo el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, tras recibir a Al Serraj, la cumbre de Malta debería impulsar medidas concretas y operacionales para hacer frente con más eficacia a las redes de traficantes y ayudar a gestionar los flujos migratorios.